Y va a cantar unas canciones con nosotros de los originales de nuevo banda, fuertes aplausos para Don Gil Banda, que va a cantar unas canciones con nosotros de los nuevos fumadores, que hoy si, que te escuchen fuertes, fuertes aplausos para el, que viene desde Salamanca a cantarles unos temas en esta noche de los auténticos, señores, nuevo banda, de los fumadores, su padre. Este es el que lleva por nombre, mi primer, amor. Para conocer, todos bien, todos ustedes, con estos temas de la autoridad del señor Don Gil. Buenas, buenas. Buenas noches a todos, aquí voy a tratar de cantarles algo de los hermanos banda. Ya un poquito cansado, pero aquí andamos. Me voy a echar la mano, que hay que decir que hay que traer una tibicona, pero, y yo ando para los que quiero y no quiero. Quítale, quítale un poquito, amigo. A ver. Dos, sí. Suéñense, y primero, amor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!